A ver, ya estoy grabando. Lo que pasa es que Millie se ve muy fetisita, tipo, parece como si estuvieses vos. Y yo estoy engolvado, mirá si yo me siento derecho. Uy, no, no, no. Hola lectores, yo soy Marina y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Hoy tengo nuevamente a dos invitados especiales que ya han estado acá muchas veces, que son Tizzy. Y sí, vamos a traer la segunda parte de un video que hicimos el año pasado y que gustó muchísimo y la pasamos bien, es muy divertido. Que es el Adivina el libro por la portada. La idea es que yo les muestre un libro y a partir de el título y la portada tienen que contarme de qué va el libro. Así vamos a juzgar cuán buenos son los libros, tipo, las portadas y los títulos, cuán bien representan a los libros. Porque a veces suele ser cualquier cosa. Eso fue todo por la introducción. Empecemos con el video. El primer libro que tengo es La última cazadora. Ya me aseguré de que ninguno de los libros que voy a meter ellos sepan de qué trata la trama. Y este de hecho yo ya lo leí y me olvidé bastante. Les voy a mostrar acá la portada y el título. Ellos van a ir empezando. Obviamente le voy a dar un punto al que logre contarme la mejor sinopsis del libro. ¿Quién quiere empezar? Mire. Sí, sí. Empezamos, dale. No, la última vez empecé yo. Ahora empecé a mí. No, yo empecé a mí. No me jodan, no me jodan, por favor. No me jodan. Empezamos, dale. La última cazadora. De Christine White. ¿Está firmado? Está autografía por la autora. Mirá. Choose your self. ¿Eh? Sí. Dale. Ah, estaba... No leas la sinopsis, no leas la parte de atrás. Dale. Es pelirroja. No veo nada con esta portada igual. O sea, hay un bosque, pero para mí no... No, sí, hay como una tumba. Es un cementerio en un bosque. ¿Dónde ves una tumba? Ay, no, no. Para mí me he visto. Tiene un cuchillo. Supongo que es cazadora. Pero ¿cazadora de qué? Claro, ¿de qué? Es cazadora de vampiros. No. Para mí es cazadora de vampiros. Una novena en el mundo de Buffy, caza vampiros. No va. Sí, ya. Es cazadora... ¿Por qué dijiste vampiros? No sé, me dio como la sensación. Costumbre. Claro. De verdad. Es una cazadora de vampiros que viene de familia, pero no quiere ser cazador de vampiros, pero está obligada a ser cazador de vampiros y al final resulta que tiene un potencial buenísimo para ser cazador de vampiros. Me encantaría saber cuando sacaste todo eso. Lo de la cazador de vampiros ya como que lo di por sentado. Bueno, para mí es tipo una chica que es cazador de vampiros. Tiene una estaca, ¿lo viste? No creo que pase, pero para mí se termina enamorando de un vampiro. Bueno, no, no pasa eso. Es como en el mismo mundo de Buffy, caza vampiros, que yo no vi la serie esa, y hay más criaturas que vampiros. Y hay dos hermanas y ella es la hermana como la débil. O sea, la otra hermana era como la superpoderosa y en realidad la protagonista era como una que estaba como enfermera, leyendo libros, hacía otras cosas. Y se entera que en realidad ella es la elegida, no su hermana gemela. Los dos dijeron lo mismo. Te doy el punto a vos porque lo dijiste primero, pero es verdad que te tocó suerte principiante. Si le hubieses educado a Millie primero, le iba terminando el punto a ella. Te doy el punto a vos y la próxima empieza Millie. El segundo libro que tenemos es Una magia más oscura por Victoria Schwab. Es una de las otras favoritas. Va a empezar Millie. Este también está firmado por Victoria Schwab. Esa portada parece que no dice nada, pero dice mucho. Para mí tiene que ver con algo de mundos paralelos. No sé por qué. Como que parece como que el personaje, bueno, sí, está tipo viajando de una dimensión a otra o un mundo paralelo a otro. ¿Me da esa sensación también? Mirá, Millie la verdad no se explaya. Para mí sí está viajando, pero eso se nota, es clarísimo. Tiene un mundito acá, otro mundito y ella está caminando de uno a otro, o sea, clarísimo. Ella tiene este poder que le permite transportarse como le plazca de un universo a otro. Ahora, ¿cuál es el problema del libro? ¿Cuál sería la trama? Es que ahora no sé a quién darle el punto. Como que siendo que a una de las dimensiones donde estaba viajando o al mundo que estaba viajando es como malo. O por ahí uno es más mágico. Ay, no sé a quién darle el punto. O sea, sí, viaja entre varios mundos, es Londres, hay cuatro Londres en total, y en cada uno la cantidad de magia es diferente. En el Londres rojo es el Londres mágico, el Londres gris, que es como nuestro mundo, gris, es donde no hay magia, pues estamos en Argentina gris. Después está el Londres negro, que es donde la magia mató todo, y acá está el negro justamente. Y después está el blanco, que es donde la magia volvió a lograr a las personas. Y el protagonista es una de las pocas personas que puede viajar entre los cuatro mundos. Ella logró ver que viajaba entre varios mundos. Bueno, muy complicado de darse cuenta. Yo siempre lo pensé que era abstracta igual. ¿Abstracta? ¿Abstracta? ¿Está bien? Es medio abstracta, pero después... Y no sé, vos hablaste un par de cosas más. ¿A quién le doy el punto? Para mí, 50-50. 50-50, me parece bien. Pero bueno, dale, va a 50 y 50. La rebelión de la reina. Tengo que empezar yo. Por Rebeca Ross. La rebelión de la reina. Bueno, claramente, el trono la espera. Es una reina que no quiere ser reina. Eso es lo primero que puedo ver por esta portada. Porque está como con una capa. Entonces es como que quiere escaparse de esta situación. Como que se quiere hacer pasar por otra, ¿entendés? Como que quiere salir de esa situación. Entonces es una reina que no quiere ser reina. No sé si debe haber algo mágico o no. La verdad que no me está diciendo mucho la portada sobre eso. Lo más importante es eso. Y debe haber tipo lo típico de reinos. Y de problemas entre los personajes tipo de la realeza. No sé, me parece como un libro bastante... Por la portada veo como un libro bastante... Es que para mí tiene que ver con que no quiere ser reina. Pero también tiene que ver con las estrellas del bosque. Porque si te fijas está lleno de constelaciones. Pensé que era de decoración de portada. Siento que o que huye al bosque. O que tiene que ver... Su reinado tiene que ver con las estrellas. No le acertó nadie. ¿Por qué quiere seguir intentándola? O declaramos que es una mala portada. A ver, no. Es una mala portada definitivamente. Es linda igual. No leas. Es como que ella está en una escuela. Hay dos... Hay dos... ¿Qué? Hay dos reinos. Hay como cuatro, María. Pero lo importante son dos. Y ella, una parte de su familia es de uno y otra parte es del otro. Pero entonces se va a vivir a uno de los reinos. Va a una escuela en donde hay cinco artes. Creo que música, pintura, teatro, canto y la última es conocimiento. Y encima es así. Es un profesor por alumno y ya está. Bueno, está muy bueno. Y ella va conociendo a sus hermanas. Y resulta que ella, cuando el abuelo la metió en ese colegio, el abuelo le dijo algo a la directora que la hizo aceptar a ella a pesar de que ella no era buena en ninguna de esas cinco cosas. Y ella intenta las cinco y no le sale mal en todas. Y se quedan al final en la que tiene capa azul, que es la de conocimiento. Que es como que lee libros y historia y qué sé yo. Esa es la primera parte del libro. Y la segunda parte ya va en como una especie de guerra, pero ella nunca es la reina. La reina es otro personaje. ¿Y por qué la rebelión de la reina? Porque la rebelión del otro personaje. ¿Qué? No, pero pudieron haber puesto un poco más. No, cualquier cosa. El imperio final de Brandon Sanderson. Es medio medieval. Me parece que la historia trata de, bueno, de este, que supongo que es el personaje principal. Que el cierre. Lo amo. Que lo amo mucho. Que el, que el para los amigos. Si le dicen que el. Bueno. No, la verdad. Me da la sensación de que tiene algo que ver con la realeza o algo que ver con que es una persona importante del imperio. Final. No se puede, me da la sensación de que este imperio está como en guerra, pero con unos demonios. No, pero es que no son humanos. Tienen clavos en los ojos. Claro. Eso es un ogro. No, eso es un ogro. Son pelados. Nacidos de la bruma. Nacidos de la bruma. El imperio final. Del querido Brandy. Él no es de la realeza para mí. Para mí él es un ciudadano común y corriente. Claramente es medieval. Claramente existe la realeza. Pero no creo que él forme parte. ¿Qué? Que creo. No creo que creo. Que claro. Forme parte. Sí existen diferentes criaturas. No voy a decir que son demonios. Son diferentes. Qué sé yo. ¿Cuál es la trama? Para mí la trama es que él es un asesino. No. Sí. La cosa es que estos queridos seres que los odiamos están tratando de tomar el imperio. Entonces, él no formando parte del ejército de la realeza quiere luchar contra eso igual. Y él debe tener un papel muy importante en el medio. Ahí está la realeza y la gente que no es de la realeza. Los nobles y eso es el valor más importante del libro. Él no es noble. Él no es noble. Y él odia a los nobles y su objetivo es matar a los nobles, más o menos. Es un nacido de la bruma. Los nacidos de la bruma tienen poderes. ¿No ves que tienen la capa de la bruma? Esa capa hace que se mezclan en la niebla. No sé qué es la bruma. ¿Cómo la... Es una niebla. Ah, ok. ¿No sabés lo que es una bruma? Bueno, están los brumosos. No digan cómo vivimos. Los brumosos. Se llaman así. Y después están los nacidos de la bruma. Algunos pueden usar un solo poder y los nacidos de la bruma son los que tienen la capacidad de usarlos todos. Y la busca la protagonista y le enseña cómo son los nacidos de la bruma. Y le dice que es estilo 6 de cuervos. De que le dice que él quiere derrocar al imperio final. Entonces junta a un grupo de personas y va a hacer un ejercicio para derrocar al imperio final. ¿Y qué tienen que ver los monstruos con todo esto? Trabajan para los nobles y son los que son capaces de descubrir quiénes son nacidos de la bruma. Algo así. O sea, es más complejo que lo que me va a decir para ustedes. Pero para ellos está bien explicárselos así. En un video no se los voy a explicar con más detalle porque... Vos dijiste... Va a 50 y 50. No. Porque ella dijo lo de la rebelión y lo de que quieren derrocar al imperio final. Vos dijiste lo de que el protagonista no es de la realeza. Eso es un... Eso es... Y lo que dijo ella... Estuvo bien. Va a 50 y 50. Vale, Cinder y el príncipe de medianoche de Susani. Contame de qué trata la historia. Me empiezo yo. Me encanta esta portada. Los elementos que tiene están copados. Siento que claramente es medieval. Existe la realeza. Ella siento que no forma parte de la realeza. Pero va a formar parte de la realeza por una relación que va a tener con alguien. Con el príncipe de medianoche. Con el príncipe. A ver, date cuenta. Es de Cenicienta. Es un retelling. Sí. Ay, boludo. Se llama Cinder y el príncipe. Medianoche. O sea, obviamente es un retelling. Me toca a mí. Listo. Ya está, te di todo el... Claramente es un retelling de la Cenicienta. Perdón, ¿vos te habías dado cuenta que era un retelling? No. ¿Vos te habías dado cuenta que era un retelling? Ay, se llama Cinder. Para mí, lo que varía es la reacción de ella. Porque si te fijas, tiene un cuchillo. Entonces, como que... Yo siento que ella conoce al príncipe y todo. Pero que no está tan interesada como en tener una relación con el príncipe. Para mí está más interesada en matarlo. Sí, está bien interesada en el príncipe. No sé quién dará el punto. No sé, tipo, no sé quién dará el punto. Me está costando. No, no, porque la hecha no está interesada en matar al príncipe. Pero eso se dio cuenta que era un retelling. Sí, puede ser que eso sea clave. Es así. Las chicas en este reino son como las que son vendidas por su gente. O sea, son alquiladas para llevarlas al bosque. Y todos los nobles pueden ir y cazarlas, violarlas, matarlas o lo que sea. Durante la medianoche. Y la madrastra de Cinder la lleva ahí a cambio de plata. Total, en Cinder le portan muy poco. Y ella va a tener que aprender a luchar con un cuchillo contra los nobles que quieren hacerle todo lo que haya nombrado. Entonces, en el medio de esas noches va a conocer el príncipe. El romance de este libro es malísimo. El resto estuvo copado. El romance es malísimo. Y hay hadas. Y las hadas son tipo enjauladas, torturadas y vendidas. Y es fuerte todo. Y es el retelling más fiel que yo leí en mi vida. Tipo, respeta a todos. Respeta al palacio, respeta a las hadas, respeta al zapato de cristal, respeta a todos. Bueno, el punto... Amigui, listo. Un punto. Los siete maridos le elegí, Hugo. No es fantasía. Ay, es que si no es fantasía... Si no es fantasía... Yo estaba preparada para flashearla mal. Bueno, en la próxima no flasheas. Bueno, para mí la protagonista claramente viene de una familia con plata porque... Cómo está vestida, las joyas... Me da esa sensación. Y no sé por qué me da la sensación de que... Nada. Tiene plata porque se casó muchas veces. Pero que los mata. No sé por qué. Porque me da la sensación como que esconde algo. Porque está de espaldas. Es como que... Sí, está muy bien eso. Esconde algo. Esconde, que esconde. Que los mata. No, otra cosa. Les doy pista pero para que lo digas vos y para que la suces vos después. Para que la suces vos después. Es famosa. Y se casa siete veces. Y la prensa la sigue y es muy famosa porque no importa por qué. Si me lo pueden decir, es genial. ¿Y qué escondes, Mili? Bueno, un tiempo. Dale. Lo de la espalda estuvo re bien. Yo no lo pudiera haber dicho, pero está bien. Los siete husbands of Evelyn Hugo. Completa información a partir de la que se... ¿Qué esconde? Claro, tal cual. Ya sabemos que tiene plata. Ya sabemos que se casó con siete hombres distintos. Sí. ¿Qué es lo que esta esconde? Me parece muy interesante, Walter. ¿Por qué puedo esconder? Alguien que se casa siete veces y que la gente la mira. O sea, es muy famosa. O sea, que todo lo que hace va a salir en los diarios. Ay, no sé, no sé. No sé, pero quiero saber, Merino. No, bueno, lo dio punto a ella porque dijo eso que se dio cuenta a la espalda. Ahora esto no va a salir acá porque voy a darles spoiler. Le voy a dar punto a ella porque no puedo creer que se haya dado cuenta que escondía algo. Obviamente se casó siete veces. ¿Qué es lo que pasa con escuadrón? Eh... Ciencia ficción. Sí. De Sanderson, nuestro amigo Sandy. Sandy. Escuadrón del Brandy Sandy. Exacto. Ok, ¿qué es lo que pasa con escuadrón? Navas espaciales. Bueno, nuestra protagonista... Ajá, Spensa. Espe. Espen... Espin. No, nuestra protagonista. Según la traducción. Ella forma parte de un escuadrón. ¿De un escuadrón de qué? De un escuadrón Ya sé, algo que les puede ayudar es que también les muestre la portada del segundo libro ¿No les parece bien? Escuadrón estelar De naves Ella forma parte de un escuadrón de naves Para mí la trama es que ella realmente no debería formar parte de este escuadrón ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! Se está ganando y tengo el punto Pero dale, seguí, seguí Para, pero no sé por qué Bueno, no, inventame, inventame por qué No, me estás pidiendo Inventame por qué Entonces, no sé, tipo se me ocurre que para mí no puede formar parte porque es mujer Pone o algo así, ¿entendés? Tipo, no se me ocurre algo ¿Parece en el futuro? Para mí no debería ser parte del escuadrón Siento que tiene que ver con que ella es el enemigo Como que sin saberlo Tiene que hacerse preguntas ¿Un escuadrón contra quién? Dale, dale, inventen los dos ¿Un escuadrón contra quién? Contra personas de otro planeta Exacto, muy bien, genial Buenísimo, los están atacando ¡Muy bien! Es un escuadrón de defensa Y bueno, pero no me lo dijo nadie No lo dijiste Nadie me lo dijo Es un escuadrón de... dale, ¿qué más? Es un escuadrón de defensa Del cual ella no tiene que formar parte No sabemos por qué ¿Por qué es el otro planeta? No lo vamos a adivinar No, no lo vamos a adivinar Es porque el padre cometió traición El padre también era piloto Y cometió traición Entonces no quieren que la hija vaya Bueno, punto para vos que dijiste lo que querés Siguiente, che, nos quedan solo dos libros La escuela del bien y el mal Ya la portada te dice muchas cosas Mirá lo que son los dibujos Tipo, tiene un montón de detalles Puede ser bien filosófico Escuela del bien y el mal El bien y el mal Bueno, claramente cada una representa El bien y el mal Exacto Como lo contrario ¿Cada una qué? Cada una de las chicas Ah, ok Las protagonistas Genial Son reinas Porque cada una tiene su castillo Si te fijás No, eso no Dale, por favor Mirálo bien, mirálo bien Buenísimo, yo ya tengo claro lo que voy a decir Pero mirálo bien Porque hay un detalle muy obvio Para mí son dos reinos distintos No quiero decir que ellas sean reinas Sino que forman parte cada una De su propio lugar Hay una escuela del bien y el mal ¿Qué es una escuela que separa Donde tenés que vivir? Sí, no son dos reinos Son dos escuelas La escuela del bien La escuela del mal ¿Esto es una escuela? Sí Bueno, esto no es una argentina No, no es una argentina La historia es que para mí Terminan intercambiadas Muy bien ¿En serio? Obvio que sí Pero nada más Chicos, es fácil O sea, esta que parece a simple vista La malota Termina la escuela del bien Y esta que parece la princesita Termina la escuela del mal Pero por qué es la pregunta Ah, por qué es la pregunta ¿Por qué estás buena y estás mala? No, 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 no No, pero las apariencias engañan Exacto Bueno, lo hicimos en conjunto Ya está Sí, conté si fuera O sea Es una escuela que te entrena Para ser parte de un cuento de hadas O sea, de ahí se recibió Blancañeves, Shrek Y todos esos Bueno, yo que no hubo justo Shrek El bien y el mal Está como rarito ahí Pero ahí se recibieron todos Hay un pueblo Donde vivían los niños Y el director de esa escuela Pasa un día volando Una vez al año Agarra a dos niños Se los lleva A una de las escuelas Y los tira en sus respectivas escuelas Es un niño Sí, sí, está bien Y esta nena Siempre estuvo tipo Ah, yo voy a la escuela del bien Porque soy re linda Y chum, la meta en la escuela del mal Entonces tiene clases De estilo Afeamiento de caras O granos Y no sé qué Y la otra tiene clases De estilo De soplarle besos a los príncipes Ah Ok House of Earth and Blood Ese es el título Del primer libro Crece City Se llama La Saga El protagonista es Peli Roja Para mí ella Es The Blood Porque es tipo Una humana Pero Earth Que es esto que se ve Que es la mitad Porque debe ser tipo El poder que tiene O debe estar conectada En algún punto A lo que es tipo La naturaleza Y tiene pajaritos Sí, es como bastante natural La mina Nada, entonces Para mí ella tiene esta conexión ¿Sale la luna? ¿Tiene algún significado De la luna? Nada en esa portada Tiene mucho significado En mi opinión Por eso te digo que inventes A partir de Sarajimás Es que Siempre son tipo Reinos Y cosas así Acá también Mirá el título Ay, les tengo que decir Todo, amigos No, el otro título Crecen City Sí ¿Es un reino? No ¿Es una? Ciudad Muy bien Creciente Como que todo lo que vi Ya lo dije Inventar la historia Bueno, capaz que logre Bueno, claramente está Tipo conectada Con la naturaleza Igual es como que Dijiste que era pelirroja De verdad Me da la sensación Que está conectada Tipo con el otoño Porque como Las hojas rojas El pelo rojo Y como que se va transformando en hojas Acá Hay un perso... Sí, está muy bien Hay un personaje que no sé por qué Capaz que tendría que saber Se llama el rey del otoño Y es muy importante El hecho de que diga Hija de... No, house of earth La casa del sangre Metatronosis Casa de tierra y sangre ¿Por eso es pelirroja? Por eso es pelirroja El rey del otoño este Es pelirrojo Bueno, nada Para mí el protagonista Tiene que ver Tipo con la naturaleza Con todo lo que es el otoño Bueno, a sangre claramente ¿Cuál es? Ah, sangre Importante El conflicto tiene que ver con sangre Sangre de la realidad El conflicto Les doy otra pista Es fantasía Tiene mucha fantasía Y es fantasía adulta O sea que tiene mucha cosa Sexual No, más allá de sexual Sí tiene mucha cosa sexual Pero más allá de sexual Tiene mucha cosa como de Fantasía complicada Para que no sé Un chico de 14 años No entienda nada Y yo lo leí Teniendo 18 Habiendo leído muchas fantasías Y no tenía nada al principio Tipo el nivel de fantasía Es complejo al pedo ¿Tipo un Sandy? No, porque Sandy lo explica Esta no lo explica Esta te tira la información No, por eso Para mí tiene Tipo la sangre Va por algo familiar además O sea, mataron a todos sus amigos Así muy sangriento Tipo Sangre Con cuerpo Así Así Y ella tiene que Al principio está muy triste Los primeros dos años Y después tiene que Meterse en una investigación Y averiguar Quien asesinó a todos sus amigos Tipo La protagonista es Mita fae Mita humana Yo te dije Sara se llama Después hay Vampiros Hay oráculos Hay hombres lobos Hay ángeles Hay tipo todo lo que pueda haber En un libro de fantasía Pero están en una ciudad Entonces tienen computadora Tecnología Internet ¿Cuántas páginas tienen? Malísimo Como malísimo No, malísimo Eso es tú En tus mejores lecturas No lo puedo creer Está buenísimo Está buenísimo Está muy bueno Espero que les haya gustado Muchísimo el video Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ninguna notificación De lo que va a suceder Nunca digo lo de la campanita Bueno, yo te estoy llamando Tom, 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 Tom Nada Síganla en todas las redes A Male Tiene su booklets Tiene su Instagram Tiene el canal de YouTube Nada, buenísimo Sigan también en la cuenta de Instagram De arte de Male Que subió unos dibujos buenísimos Y nada, eso Gracias Les haya gustado Esperamos que les haya gustado un montón Mil besos, mil besitos Nos vemos Chao No hagas eso ¡Tremendo! Lo cerré de bien Sí, dale Yo le voy a estar tan bien Que si me pongo a llorar Y es reír No, para Mantener la calma Ay, no puedo ¿No te pasa que como que Mare cada vez habla mejor en YouTube? Tipo, a mí me pasa que yo veo Los últimos videos Y me re noto la diferencia Con los primeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!